Otro producto es accidentes personales patronal, que ya es una póliza que va dirigida a las empresas para de alguna u otra manera dar cobertura y cumplir con uno de los requisitos de ley, pero le hemos agregado lo que es el servicio de clave de emergencia. Nuestro principal elemento diferenciador es la cercanía. Somos una empresa cercana, somos una empresa amiga, somos una empresa donde tanto clientes distribuidores como clientes consumidores tienen llegada a cualquier nivel de la organización. En este 2023 hemos salido con dos productos característicos del ramo de personas. Uno tiene que ver con la póliza de accidentes personales, la tradicional que conocemos, pero la hemos conjugado con uno de los apéndices de la póliza de salud, que es la atención médica primaria o el APS. Entonces, ese lo consideramos un nuevo producto y viene a satisfacer esa necesidad de aquellos clientes que, sobre todo en colectivos, no tienen un acceso a poder adquirir una póliza de seguros para sus empleados de salud y pueden tener esta opción de accidentes personales con atención médica primaria, que son consultas de medicina, con médicos, incluso entrega de medicina. Otro producto es accidentes personales patronal, que ya es una póliza que va dirigida a las empresas para, de alguna u otra manera, dar cobertura y cumplir con uno de los requisitos de ley, pero le hemos agregado lo que es el servicio de clave de emergencia. Entonces, venimos a complementar este producto y hacerlo más competitivo y más, si se quiere, gustosidad para el cliente, que puedan tener esa póliza para su empleado. Nuestro principal elemento diferenciador es la cercanía. Somos una empresa cercana, somos una empresa amiga, somos una empresa donde tanto clientes distribuidores como clientes consumidores tienen llegada a cualquier nivel de la organización, desde el presidente de la compañía hasta cualquiera de las personas que se encuentran en las escalas intermedias. Entonces, quiénes son nuestros clientes distribuidores, nuestros intermediarios de seguros y quiénes son nuestros clientes consumidores, el cliente final. Entonces, esa es una de las principales características, la cercanía que tenemos. Luego, bueno, sin duda alguna, el respaldo internacional por ser una de las, de la, de la, una compañía multinacional y que opera en el país, que, bueno, nos da una característica especial porque en este momento somos la única transnacional inscrita en la superintendencia de seguros que tiene operaciones en Venezuela. elementos que se pudiesen, se pudiesen traducir en competencia. Bueno, tienes que ser muy productivo, muy sociable, tienes que, sin duda alguna, tener conocimientos del negocio y tener esa llegada o ese acercamiento a la fuerza de venta. porque toda dirección, toda área comercial del mundo de seguros depende de los intermediarios de seguros. Los intermediarios de seguros son las personas que nos conocen, conocen a la empresa, conocen los productos y son los que llevan la imagen y las características de nuestro producto a ese cliente final para que pueda tomar una decisión de compra. Adicionalmente a eso, bueno, debes tener conocimientos de mercadeo, debes tener conocimientos hoy en día del manejo de redes sociales, de la interacción con todos estos medios digitales, convivir todavía con los medios tradicionales, audiovisuales, prensa, revistas, pero básicamente uno de los principales, como te lo dije anteriormente, es saber interactuar y tener esa empatía con otras personas. En este cargo, inicié en agosto, septiembre del 2016, en un proceso de prueba y formalmente a partir del 2017, con lo cual ya estamos transcurriendo prácticamente seis años de permanencia en este cargo como director comercial y de negocio de Mafia Venezuela. Tengo 30 años en la organización y inicié en auditoría interna igualmente, y bueno, de ahí comenzó mi desarrollo, mi formación y mi... escala profesional dentro de la organización, hasta actualmente, que soy el director comercial de auditoría, pasé por todos los cargos, comencé como junior 1, junior 2, semi-senior, senior, jefe de auditoría interna, posteriormente me dan la oportunidad, cuando paso a ser gerente, me dan la oportunidad de llevar adelante un proyecto que era el proyecto del call center o contact center, que era básicamente agrupar todos los centros telefónicos que tenía la compañía en ese momento a un solo centro de atención o un solo centro de contacto. Ahí es donde nace el C-24 y donde empiezo a ejercer como encargos gerenciales. Luego, ahí estuve cinco años. Luego me dan la oportunidad de ser gerente corporativo de una de las unidades de negocio, específicamente salud, en el ramo de personas. Luego paso como gerente corporativo de vida, accidentes y funerarias. Después voy a, si se quiere, ya adentrado en lo que es el área comercial, como gerente de una regional. En ese momento Caracas estaba dividido en dos regiones, Caracas Oeste y Caracas Este. A mí me tocó ser el gerente regional de Gran Caracas Oeste. Posteriormente me dan la oportunidad de ser gerente de estructura territorial y luego me dan la oportunidad de ser director comercial y de negocio.